Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Os traigo este vídeo especial de la madrugada. Ya tengo mi set aquí con mis velillas y mi luz preparada. Ahora encenderemos también incienso para ponernos a tono. Y bueno, estos días atrás he ido recopilando de todas las preguntas que me vais haciendo, que son muchísimas por todas las redes, lo que más me preguntáis son estas cosas. Que cuente en cuántas bandas he estado y que cuente más sobre mi banda de la esperanza de Baza. Luego, que traiga algo tocando de Triana. Triana, que toque de Triana, de Triana. Sabéis que os gusta mucho Triana. Y también que os diga que si me voy a meter en alguna banda y demás. Pues bueno, entonces había pensado traer este vídeo especial. Voy a poner de fondo un vídeo de las tres caídas de Triana del año 1991. Un vídeo que me encanta. Y conforme lo vayamos viendo voy comentando y voy tocando alguna cosilla. ¿Os parece? Pues lo dicho, gente. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que este vídeo os guste. ¡Vámonos! Bueno, pues ya lo tenemos aquí. El vídeo de la salida de las tres caídas y de la esperanza de Triana de 1991. Y bueno, mientras que sale el Cristo, se están preparando para salir. Os quería contar, bueno, como todas las preguntas que me hacéis en el canal, que son muchísimas. Entonces he ido recopilando esas preguntas y lo que más me preguntáis últimamente es el tema de las bandas, en qué bandas he estado y demás. Pero bueno, antes de contestaros, porque en un vídeo anterior me quedé en mitad, me olí a hablar y entonces se me va la cabeza. Yo empecé en la esperanza de Baza con un grupo de amigos que no sabían música, nada. Nos juntamos, nos gustaba mucho. Y decidimos... Había unas bandas antiguas y tal. Y nada, decidimos nosotros hacer una banda. Y empezamos de cero. Un grupo de chavales. Y llegamos a estar unos treinta y tantos, a duras penas. Yo me acuerdo que en los conciertos íbamos a tocar un concierto importante y íbamos a lo mejor treinta y cinco. Algunas veces cuarenta. Y íbamos con marchas fuertes. Pero bueno, que salíamos del paso bien porque estábamos preparados. Los treinta y treinta y cinco que íbamos, íbamos muy preparados. Me han preguntado que cómo nos apañábamos, que cómo lo hacíamos. Pues mira, cuando empezamos, yo me acuerdo que nos íbamos a todos lados. Nos íbamos a Sevilla, o nos íbamos a ver un certamen o algo. Que antes era... Digo, a ver, es que antes no había internet, no había YouTube, no había nada. Era de alguna cinta VHS que veíamos o de alguna banda que veíamos que nos quedábamos flipados. Claro, aquí en Baza no teníamos ese tipo de información. Solo había la típica marcha militar. Esas cosas así. Y bueno, ya cuando hicimos la banda pues tenían una grabadora. Entonces cuando íbamos a algún lado pues grabábamos e íbamos descubriendo cosas. Al tiempo, en 1998 fue... O no, en el 97 o 96... Empezamos en el 96. En el 97 creo que fue... Es que no sé si me he equivocado, ¿no? Organizamos... Porque mi padre tenía mucha amistad con gente de la Esperanza de Triana, con Javier Socarrac, que es una amarillosa persona. Entonces nos abrieron las puertas de la hermandad y organizamos un día de convivencia en la banda de la Esperanza de Baza en Triana. Con la hermandad, con la banda... Entonces a raíz de ese día cogimos un montón de amistad con ella, con la hermandad y demás. Y Javier Socarrac, que era el antiguo delegado de banda de la hermandad, porque era muy amigo de mi padre. Y nos abrió las puertas y la verdad que fue una maravilla. Entonces organizamos un ensayo, la banda Las Tres Quejas Juvenil, Las Tres Quejas Grande y el Nosoto de la Esperanza. Imagínate nosotros que no habíamos salido de Baza en la vida sin haber escuchado apenas nada, sin saber tocar, escuchar eso, pues ya ves. Nos quedamos diciendo ¿Esto qué es? Madre mía. Y nosotros llevábamos tres meses tocando. Y cuando escuchábamos eso nos faltó llorar. Nos faltó llorar, nos enseñaron los trajes, estuvimos ensayando con la banda Juvenil, con la Grande, luego nos juntamos las tres bandas juntas y en el ensayo, en Puerta Triana creo que era. La verdad que estuvo... que fue una maravilla. Y lo recuerdo todavía, tengo fotos, a ver si un día os enseño las fotos, que son un espectáculo. Y a raíz de ahí pues empezaron, empezamos a... a montar las marchas en condiciones, ya con las voces, le metimos unos pícolos, dos pícolos estos para hacer la cuarta voz, que se los compramos a las tres que a Juvenil de segunda o tercera mano. Y ahí empezábamos. Poco a poco, a empezar de cero, y luego mi hermano, que era el director, y Ricardo, mi hermano era el director de la banda y los directoros musicales eran mi hermano y Ricardo. Y me acuerdo que se pusieron a estudiar música ahí con un proceso particular para entender las partituras, para empezar a montar las marchas a las voces y demás, a la quinta, a la segunda, a la tercera, a los fliscos, ¿no? La verdad que fue una época impresionante, ¿sabes? Eso ahora, no sé, ahora tú empiezas una banda y tienes miles de partituras, tienes directores musicales, tienes información en YouTube, cómo aprendes a tocar, todo, todo. Nosotros empezamos sin saber nada, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando empecé, ¿sabes? Es una locura. Claro, no tenés información de nada, nosotros tocábamos en la calle. Yo tenía dos o tres boquillas, ¿sabes? Una de Honsui 3, una de Clarín, y le iba mezclando. Y yo decía, esto no anda. Y hasta que, con los años me cambié la Honsui 1 y que me costó un trabajo cambiarme. Me acuerdo que yo con la Honsui 3 iba muy bien. Que me cambié la Honsui 1 y eso no andaba. Pero bueno, yo la cogí y llevo ya 20 años con ella. Ya a partir del año y medio, dos años, ya eso empezó a funcionar. ¿sabes? Pero que antes yo empecé mezclando la boquilla la Honsui 3, la chiquitilla esa de Clarín, que tengo una por ahí, claro que eso es un revientalabia. Y bueno, y así fuimos haciendo la banda hasta que llegamos a grabar discos y la banda, éramos pocos, pero la banda sonaba de categoría. Lo que pasa que luego fue muy difícil mantenerla, porque claro, cuando la gente no tiene compromiso y tienes que ir a un contrato y aparecen 20 y tienes que ir a buscarlos a su casa o tienes que ir a una procesión y va a 30, una procesión de 9 horas, ¿sabes? Pues dijimos que se decidió que eso no podía ser y demás. Ya la gente empezó a irse a gran estudiar, a que si las novias, a que si a salir de fiesta, a que no sé qué. Pero bueno, ya está. Ya por eso se deshizo la banda. Y ya sigo con la siguiente pregunta, que es ¿en cuántas bandas he estado? Después de la banda de la Esperanza, yo ya me fui a Granada a estudiar y me metí con mi Fafi, con la banda de los gitanos, que tenía mucha amistad con él. Bueno, mi padre tenía mucha amistad con su padre y nosotros nos conocíamos de... Ellos tenían la agrupación de los gitanos y demás, que cambiaron a con la de tambores y yo evidentemente en el momento que me fui a Granada pues ya estaba metido yo ahí en la banda. Me acuerdo que iba todos los días ensayaba. Yo no faltaba un ensayo, ¿sabes? Que eso era para mí lo más grande. Y descubrí Granada, tocar en Granada, eso fue una maravilla. Yo flipaba. Bueno, y me siguen gustando. Luego la banda cambió de nombre a los años, a los 3 o 4 años, se fusionó con la hermandad de la Amargura, el huerto. Entonces la banda se le cambió el nombre y se le puso el nombre de la Amargura. Y a los 2 años creo que fue que se deshizo, ¿vale? Y yo ya pues estaba estudiando, me fui a Madrid a estudiar, estaba trabajando y estuve 2 años o 3 años sin tocar. Y me acuerdo que me llamó mi chavo, vente con nosotros, no sé qué, tocá, y estuve tocando un año con el despojado de Granada, con lo de las plumas, que guardo muy buenos recuerdos, que me lo pasé muy bien también. Pero estoy nada más que un año porque tenía montada la productora de vídeo y viajaba mucho y luego el siguiente año tampoco pude tocar, estuve de descanso. Estuve, porque grabábamos mucho, teníamos mucho trabajo y demás. Y ya cuando medio me asenté aquí en Baza que montamos la productora y demás, todos mis amigos que había de la amargura, de los gitanos, del despojado, que estaban sin tocar, me llamaron un día, Dani, vente por favor, que vamos a retomar todos los amigos juntos, no sé qué. Y bueno, venga, pues vamos a echar. Y entonces nos fuimos al Gran Poder y estuve allí un par de años, ¿vale? Pues estábamos todos los amigos y demás. Y luego ya el segundo año de estar en el Gran Poder decidí irme a presentación al pueblo, que ya estuve allí desde 2012 a 2015 y la verdad que fue una maravilla. Bueno, como va a salir el paso, ¿os parece que coja la corneta y vaya tocando marchas con ellos? ¿No? Yo creo que puede ser buena idea, ¿no? Tengo aquí de tomar el alabrillante preparado. Y bueno, qué maravilla, ¿eh? Luis Álvarez Duarte, que está en el cielo, qué grande. Que por cierto, Luis Álvarez Duarte restauró, que eran muy amigos de mi padre, restauró a la Nuestra Señora de la Esperanza de Baza. Y yo estuve allí viendo la restauración. ¡Vámonos! 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 Miguel Ángel Flores del Río y José Julio Vera Cudejo que lo hará un solo precioso en el silencio blanco que es una marcha original de él ¡Olé! cuando se ponga los añejos, gente ¡Qué barbaridad! ¡Esta marcha se llama MEDEA ¡Márcame el rumbo mejor! ¡Odio, Madero! ¡Esta es la versión antigua, la más guapa que es! ¡Odio, Madero! ¡Si se lleva con amor! Y es de eso para un Cristo que ha caído tres veces Estas las imágenes de Antonio Castillo que completan el paso del misterio con la impresionante talla del Cristo de las tres caídas, el Cirineo ¿Sabes, Antonio? Que este Cristo hasta el año 94 llevaba pelo natural En el año 94 Gutiérrez Reyes le pone una melena tallada No sé, el paso que llevaba era de estilo barroco que estaba tallado por salvado ¡Qué cosa más guapa, por Dios! Una melena tallada además muy conseguida ¡Vámonos! Ahí está La imagen del cantísimo Cristo de las tres caídas Preciosa la toma ¡Vámonos! ¡Beatr! ¡Vámonos! 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 Y el cielo que es un auténtico regalo, la noche, la madrugada, que estamos viviendo en Sevilla, tanto aquí en Triana como en cualquier lugar, ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más preciosa de Marta, tíos! ¡Vámonos, el señor de la Tresgeida! ¡Qué maravilla! El señor de la Tresgeida es mi carvallo, ve de la siguiente manera, decía, describiendo los dos pasos. En el primero va nuestro divino Redentor, caído con la cruz al hombro, y sin un silenio que le ayuda a levantarla. El señor viste, tío entonces, cúnica de terciopelo borrado en oro. Antes llevaba dos judíos, que compró a la hermandad del prendimiento. La parihuela, que es antigua, fermentada, rayada y dorada. Es un poco la hermandad de los premios, porque a la de la esperanza se une luego la hermandad de San Juan de Bacelista, que era la de los pecadores. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué barbaridad, eh! Bueno, ¿qué os parece MDA? ¿Os gusta más la versión de ahora, la de hace unos años o esta? A mí esta me llega al corazón, la verdad. Ahí con muy pocas voces, las voces bajas, con las cornetas. Impresionante para mí. Me encanta, me encanta. Voy a dejarle un poco yo a esto. Bueno, lo que iba comentando antes, ya me metí en la banda de la presentación al pueblo, que me costó un trabajo entrar. Pues claro, a mí esto me ha gustado mucho de siempre, le dedicaba muchas horas y, no sé, decidí dar el salto. Y para entrar a la presentación al pueblo me acuerdo, pues claro, ninguna banda me ha querido dar la oportunidad de ir a Sevilla a tocar, porque tú en Baza, tú estás loco, cómo vas a venir a ensayar, tú no vas a durar ni dos semanas. Que nadie daba un duro por mí, nunca, nunca, nunca. Y yo pum pum y cabezón y cabezón y cabezón, hasta que me dejaron entrar a la presentación al pueblo, ya por aburrido. Dios mío, que venga a sacar este de Baza ya y que se pegue aquí dos semanas, se arte y se vaya a su casa. Bueno, duré cuatro años. Nada, yo estando en la present, lo he dado todo, he disfrutado muchísimo, he dado el máximo de mí en todos los aspectos, porque es mucho esfuerzo, muchos viajes, aprenderme las marchas, siempre estar ahí, todos los conciertos, la gente, o sea que a mí me encantaba, a mí me encantaba. Y bueno, luego allí ya me fui en mayo de 2015 y nada, me vine para Baza y demás. Luego estuve una temporadilla pequeña en Triana y de ahí pasé al Realejo, ya que es la de mi casa, que era con mis niños y todo. Tanto viajes es una locura. Y en el Realejo he estado, creo que han sido tres o cuatro años, hasta que la banda había desaparecido. Pero ya estaba con... Cuando ya me fui de Triana yo ya empecé a hacer mis cosas en solitario. Hicimos la primera gira en China, sacamos el disco Immensity, y mirad por dónde, pues... Empezaron a salir proyectos, trabajos, conciertos, otras giras, y hasta el día de hoy, ¿sabes? Hasta el día de hoy, que es que el coronavirus esto no ha partido la tercera gira Immensity por la mitad, que iba súper bien. En dos meses teníamos 14 o 12 o 14 conciertos, porque había conciertos que no habíamos anunciado. Esta marcha se llama Misericordia Isleña, que la voy a tocar también porque es una maravilla. Y nada, y eso ha sido mi recorrido por las bandas, gente. Voy a tocar esta marcha. Qué cosa más bonita, gente. Canto. Hay una curiosidad, Ángel, que a ver si... Y me saca de ella, nos saca a todo bella. Y la madre de los machados, he oído decir, Ana Ruiz, nació por el entorno de Santana. Ana Ruiz Hernández nació en Basquereca 4. Qué cosa más bonita. Desde que vi este vídeo hace ya un montón de años. Me enamoré de esta marcha y me encanta. Y cuando lo tocábamos detrás del cachorro ya... Qué maravilla. Y nació. Y la calle Pureza es además también muy machariana por otros repartidos. Manuel Machado, cuando vino a Sevilla a estudiar, pues... Se quedaba dormida y comía en casa de su abuela trianera, ¿no? Que pasaba el puente. Cada día, que por cierto, la abuela le decía... Pero niño, tú vas a pasar... Tú vas a ir a Sevilla todos los días. Como si Sevilla fuera un lugar lejano y extraño. Bueno, eso también se ha dicho de otros barrios de Sevilla también se decía... Voy a ir a Sevilla, no solo de Santiriana. Porque eso habría que machucar... No quería, no quería, no quería, no. Desde otra vez se podría decir lo que se hizo hoy. Vamos al centro, voy al centro. Aquí se ha dicho que siempre vamos a Sevilla. No es que realmente se viva. Está la fe. Es que se cuenta que Triana no se ha separado de Sevilla. No solo por el río. Antiguamente lo estuve teniendo por las murallas. Pero ya estaban bastante lejos de donde estamos, del altozán. Precioso el infiso, ángel. Precioso el uniforme que estrena la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Y preciosa la interpretación que ha hecho de ese solo decir entre blanco. Y preciosa la interpretación. Que cosa más bonita. No solo para pretransmisiones, sino porque el gasto que viene en un barrio para preguntarle que la más grande no se ve como desemboca en las imágenes en el mar de los cristianos. Esto es una marcha que actualmente yo creo que... Yo creo que la tocan muchas bandas. Esos finales ralentizados. Qué imágenes más bonitas estas. Bueno, ahora voy a seguir hablando de... Que estaba contando que el tema Immensity... Que llevo tres años con la gira Immensity y este año estuve en Canal Sur. Y eso ya pues consolidó la gira y iba viento en popa y demás. Pero bueno, ahora estamos de pausa. Gracias a Dios todos me han llamado diciendo que ningún concierto se ha cancelado. Que todos están aplazados. Pues claro, estaban anunciados los conciertos antes de Semana Santa. Porque en abril teníamos conciertos. En mayo teníamos conciertos. En junio hay conciertos. Y en septiembre tenía un proyecto nuevo que no he contado nada todavía. Bastante gordo. Con un tema nuevo. Y con un videoclip. No voy a decir más nada. ¿Sabes? Para no agafarlo. Más de lo que está agafado ya con el coronavirus. Pero bueno. Los de las bandas que hoy está contando. Os he traído porque... Tengo, he conseguido. Porque me faltaban algunos. Todos los mantolines de la banda en la que está. Que es una cosa que quería tener y la quería enseñar. Por ejemplo, de la banda de mi banda de la esperanza. Empezamos con este mantolín. Que flipa. Espeluznado. ¿Eh? ¿Qué me dicen? Luego cambiamos. A este. Igual pero con el escudo este así bordado. De buena calidad hablando. Y luego ya cuando ya sacamos el disco y los trajes nuevos hicimos este. Ya bordado. Mi banda de la esperanza. Luego el siguiente mantolín. Que le tengo mucho cariño. Que es añejo. Es de la banda de los gitanos. Que me ha costado conseguirlo. Lo más grande. Me ha conseguido mi amigo fácil. ¿Eh? El Cristo del Consuelo. De los gitanos. Aquí lo tengo. Lo guardado con mucho cariño. Y luego cuando la banda cambió a la amargura. Este era el mantolín de la amargura. Luego tengo el de Despojado. Que me ha costado a mí. El Despojado de Granada. Mis besos para ser madre. El del Gran Poder. De Granada. Que lo tengo aquí también. Lo tengo. Mi mantolín. Añejo. Mi guardado de la tira. Tengo Ando en Tres Lavandas. Debuté. 2012. De presentación al pueblo. Lo tengo perfecto. Y luego también tengo que me regalaron. El mantolín antiguo de presentación. Porque en Triana. Que muy bonito. Suena la marcha. Virgen de la Paloma. Luego este es el mantolín de Triana. El mantolín de las Tres Caídas. Que este tiene un montón de años. Que este lo tengo yo desde el año 2000 o por ahí. Y luego ya está el del Realejo. Este mantolín es muy bonito. Y estos son los mantolines de todas las bandas en las que he estado. Gente. Que me habéis preguntado un millón de veces. Y aquí lo he traído. Voy a tocar un poquillo de Virgen de la Paloma. Me gusta esta marcha. Clásica. A tope. Vamos a ver cómo sale. Buen día el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Y Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. Nueva imagen del Cristo. Ángel. Estabas hablando del mundo de Triana. Que es uno de los personajes. Que casi. El treonero. Me parece que comentaba yo antes. Que casi iniciaba el pregón. Haciendo alusión a este personaje. Este personaje que en Semana Santa. Si se considera línea recta. Los pasos que han dado. Los metros que recorren. Que serían varios. Y que son varias docenas de kilómetros. Porque desde el momento de cada hombre. Con sus procesiones. Ahora mismo. Ahora mismo el paso de Cristo. Va aproximadamente a la altura Antonio. De los que fueron los 35 de Pureza. Donde falleció Demófilo. El padre de los Machado. De los periodos de Codio. 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 Aquí en tanto lo vemos. Este era un hombre que estudió. Que bonita, ¿eh, gente? De la cultura andaluza. Pero esto es una calle de artista. Como es muy poco. Aunque Triana es un parque. Que bonita. Pero aquí nació también Antollita Colomero. Es una calle, sí. De cierta distanción. Está tan. Es una calle de cierta distanción. Lo mismo que la de San Jacinto. Es la calle comercial. La subida, ¿eh? Que bonita. Es una calle de residencia. Aunque no faltaran las casas de vecinos. Y los corrales, ¿no? Pero aquí han vivido grandes personajes. Aquí vio Antonio Montes. Como su torero. Al que quiso parecerse Juan Belmonte. Pero era desgraciado. María de México. El ancla. Marguera. Estos son ya los mazarenos que acompañan a la Virgen. Porque hay que hacer notar que... Que maravilla. Bueno. Seguimos, gente. Bueno, pues... Ahora me gustaría, después de haberos contado lo de las bandas. Lo de mi banda de la esperanza. Voy a enseñar los mantolines. Me habéis hablado de Immensity. Aunque podría estar hablando mucho más rato. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo anterior del juez santo. Es que no puedo poner más porque es que no tengo tiempo físico. Es que apenas duermo para contaros los vídeos, para buscar las imágenes y demás. Así que os puedo decir que... Mañana voy a traer el vídeo del cachorro, evidentemente. El sábado voy a traer los de la Roda de Andalucía, que me habéis preguntado también. Y el domingo ya... Ya así me inventarás algo. Más que no sé, me ocurrirá algo. Y bueno, ahora quería hablaros... Mientras que sigo un poquito el vídeo, que es precioso. De la otra pregunta, que es yo creo que la pregunta estrella. Que es que... Si no me preguntáis eso cien veces todos los días. Que es normal, que no me importa. Yo estoy aquí para responderos. Y es que... Dani, ¿en qué banda estás tocando? Dani va a volver a presentación. Dani va a tocar no sé dónde. Dani no sé qué. Vamos a ver. Desde que se deshizo el realejo... Yo, antes de que se deshiciera el realejo, ya iba muy poquito porque... Tengo muchísimos compromisos con el tema ya de las cosas que estoy haciendo en solitario. Tengo conciertos del disco. Tengo compromisos con Canal Suadora, con Piedra Talento. Que por cierto, este sábado voy. Tengo también el Quinteto de Metales. Mi gente de Valencia, que los quiero un montón. Nuevos proyectos, el segundo disco, los covers, el canal de YouTube. Ahora mismo es muy complicado. ¿Que me gustaría? Pues claro, que me gustaría. ¿Dónde? Pues no lo sé. No me he planteado nada. ¿Por qué? Primero porque no tengo tanto tiempo como antes. En plan de tanto viaje, tanto ahí para arriba y para abajo. Porque era una locura. Ahora lo hago. Estoy más fuera de mi casa todavía. Pero gracias a Dios, ya el 90% vivo de la corneta y de mi tienda. De la inmensity y de Imaging Music. Entonces, estoy centralizado en eso. Y irme a una banda ahora es muy complicado. Si es verdad que me han ofrecido un montón de bandas, estoy súper agradecido. Pero vamos, de corazón, porque me gustan todas las bandas. Sería muy difícil irme a alguna porque es que me gustan todas. Y no os voy a engañar. ¿Cómo voy a ensayar? ¿Cómo defiendo un repertorio si estoy centralizado en mi mención? Es complicado. Que me gustaría. Pues ya esto me gustaría. Tú verás. Yo sería la hostia. Ese es el tema. No sé si yo he respondido a la pregunta. También llevo una banda. Mi banda de los cafés de Belenrubio. Que voy a hacer ya ocho años como director musical. ¿Y qué es Triana? Y eso para mí ahora mismo es todo también. Porque es una gente a la que quiero un montón. Y es mi segunda casa. Y no sé. Que dentro de tres meses, cuatro. Cuando se ha caído con una virus. Me da el rollo y me voy. Pues no puedo decir nada. No sé si os estoy contestando o no estoy contestando. Yo sé que me estoy enrollando aquí. Que la vieja. Pero bueno. Me podéis dejar en comentarios que os parece. Y si queréis que hable de alguna cosa más y demás. O no sé. O no sé. O qué banda. Qué banda del momento os gusta más. Que vienen a más proyección y demás. No sé. Me podéis comentar cosillas. Bueno. ¿Cómo estáis echando la madrugada? ¿Qué estáis? ¿Estáis por ahí viendo vídeos de canal subo? Y de cosas que pasan. Qué bonito el plano este de las tres caídas. Y esta marcha es preciosa. Esto es un sitio clave en la calle Puebla de San Antonio. Por eso gente. Lo que os decía. Que lo de las bandas ahora es complicado. ¿Que me gustaría? Pues claro que me gustaría. Pues si llevo más de 20 años en bandas. Y desde luego no es precisamente el tipo de casa que se dirá. La situación es esta. Tengo un montón de proyectos encima de la mesa y la mente. Que algunos ya estamos valorando. A otros ya estamos haciendo cosillas. Y bueno. En esa historia estamos. No sé. Si me queréis preguntar alguna cosilla más por el canal. Pues bienvenido sea. Y nada. Que he dicho que aquí estoy para lo que queráis. ¿Vale? Y nada. No sé más que contaros gente. Que siempre os digo. Que muchas gracias por estar ahí. Que me voy a despedir ya. Porque llevamos. Creo que más de media hora de vídeo. Y qué bonito. ¿Cómo anda el señor de Triana? Señor de las tres caídas. En esta esquina tuve la primera casa de socorro de Triana. Bueno gente. Pues ahora sí me despido. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido un rato. Que es lo importante. Y de eso se trata en estos días. Que me voy a dormir un ratito. Para traer al vídeo de mis cachorros. Y nada. Espero que os guste. Que os suscribáis al canal. Nada. Ya me vais comentando por aquí. Que os parece. Y si queréis que os cuente algo más. O lo que sea. ¿Vale? Gente. Un beso muy grande. Y que disfrutéis de la madrugada. Chao. Yo creo que ni en el puente cabe un alma. Por lo que podemos divisar desde esta casa. La casa es donde estamos. Que son los altos de la farmacia de Murillo. La casa es donde estamos.